Ok, bueno ahí está, sale, entonces les pido que se ubiquen en este archivo, sale, en el de index, ay no, ese index no, en este acá, otra vez acá, a ver, index, dónde estás index, aquí, este de aquí, sale, en este de index y en el archivo de doom, que aquí me brinqué esa parte, no? Sale, que si no me equivoco, se llama, era la cuestión de manipulación de CSS, pero específicamente la que me pasé fue la de, este, manipular, no es cierto, no manipular, es navegación a través de los elementos, Ahí había children, paren elements, first elements, last elements, previous elements, index elements, sale, hay navegación entre nodos, también aplica con lo mismo, con los mismos parámetros, ¿Listo? Bueno ahí estamos, aquí me faltó la navegación de elementos, elementos, ahí está, pero voy a brincar por acá, Y vamos primero con los callbacks Ok, callbacks, entonces, los callbacks, así de manera general, como ya lo comentaron, pues bueno, es una, ¿cómo se puede decir? Es una función que se pasa como argumento de otra, es decir, básicamente son como dos funciones en una, sale, primero tenemos una y luego creamos otra para poder, este, para poder, para que funcione o haga lo que nosotros queremos, sale, una de las más conocidas y utilizadas, sale, aunque no es la única, Ahorita vamos a ver otros ejemplos, sale, es la de setTimeout, es decir, la del tiempo, ya la habíamos usado antes, entonces, en este caso en específico, sale, voy a, voy a hacerla aquí directamente, sale, no la voy a crear en una función, ahorita de momento, sale, voy a crear setTimeout, sale, SetTimeout es una función que ya hace algo, esa sería la primera función, digámoslo así, sale, pero nosotros le podemos meter otra función aquí, otra function, function, ahí está, function, listo, sale, paréntesis, Y le metemos llaves, esto es un callback, ¿por qué? porque tiene ya una función aquí que se llama setTime, que hace algo, en este caso, y le estamos metiendo otra función, es decir, la función número B, sale, para que haga otra cosa, por ejemplo, ahorita, lo que vamos a hacer es, vamos a desaparecer, sale, vamos a desaparecer, Sale, sale, lo que tenemos acá, si recuerdan, por ejemplo, aquí en imágenes, este de aquí, sale, este elemento de imágenes, entonces, lo podemos desaparecer, ¿cómo lo desaparecemos? Sale, bueno, vamos a desaparecerlo a través de nuestras fabulosas, este, herramientas de, del señor jQuery, ok, en este punto, les voy a pedir, Bueno, me voy a poner por acá, sale, que si su plantilla, no tiene jQuery, pues lo agreguen, sale, aquí específicamente, mi plantilla, ya tiene jQuery, si lo ven aquí, sale, quiere decir, que yo puedo utilizar funciones de jQuery, y aquí voy a empezar a utilizar algunas otras funciones, sale, además de las básicas que tenemos acá, de solo ir apareciendo y demás, sale, Entonces, mi plantilla tiene jQuery, pero si la de ustedes no lo tiene dentro de los scripts, sale, por alguna razón, sale, que no esté utilizando jQuery, sería muy raro, pero, este, si no lo tiene, pues bueno, les pido que busquen jQuery, acá en el navegador, le dan aquí, download, sale, En download jQuery, y pues buscan aquí el primero que está aquí, que es el de download con present production jQuery, es este, que está por aquí, sale, es el primero que está por aquí, lo pueden darle click, este es el archivo, digamos, estas son todas las funciones de jQuery, y, bueno, lo que tienen que hacer aquí, pues es copiarlo todo, Ay, perdón, aquí, control A, ahí está, lo copeo, control C, sale, lo copeo, y en caso de que no lo tengan, bueno, en mi caso, les digo, yo si lo tengo, aquí está, sale, en este caso es la versión 1.11.2, acá yo tengo la versión 1.51, sale, bueno, lo voy a utilizar, sale, sale, voy a cambiarlo, a ver, lo voy a cambiar, sale, voy a, digámoslo así, Este es mi archivo, está vacío, ok, si no tienen el jQuery, pues lo que tienen que hacer es agregar un script más, no, por ejemplo, aquí, le voy a poner new file, sale, voy a pegar lo que copié de allá de la página, todo esto es lo que copié de la página, sale, todo esto que copié de aquí, control A, control C, sale, lo pego aquí, en un archivo nuevo, le doy guardar, control C, sale, y aquí, pues, busco la ruta, scripts, aquí está, y, por ejemplo, le voy a poner aquí, jQuery, jQuery 3, voy a poner, .js, sale, jQuery 3, en mi caso, sale, porque ya tengo la versión 1 ahí, le doy guardar, y ya está, sale, aquí está, jQuery 3, sale, esa es la versión 3, digámoslo así, si su, si su plantilla no lo tiene, pues hay que agregarlo, me parece que ahorita la mayoría, pues, ya lo tiene, no es tan, digámoslo así, no es, es algo poco común que, que las plantillas ahorita no tengan jQuery, sale, entonces, pues, bueno, ya lo, ya lo checan ahí ustedes mismos, sale, entonces, bueno, una vez que ya lo tengan ahí, bueno, yo tengo que decirle, pues, que hacer, digamos, dentro de esa función, que está dentro de la otra función, entonces, bueno, entonces, voy a, voy a, mostrarles, a mostrarles, eh, una de las funciones de, 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 de jQuery, sale, y, ahí tiene dos funciones, sale, que se llaman, el height, que es para ocultar, y el, en ese caso, ¿cómo se puede decir?, y el otro, que, que es para mostrar, se llama show, sale, así, tal cual, entonces, bueno, voy a, hacer, el, selector, aquí, sale, le voy a decir, a ver, del archivo de index, acá, busca, el elemento, que en, caso en específico, sale, va a tener este de la imagen, es decir, voy a desaparecer la imagen, entonces, yo le voy a buscar, buscar, busca, el elemento, el selector, que tenga la clase, imágenes, en este caso, sale, entonces, ahí voy con eso, entonces, aquí, le voy a decir, signo de pesos, que se refiere a script, sale, al javascript, sale, paréntesis, comillas, y, aquí hay dos formas de llamarlos, dos formas principales, uno, por ejemplo, puedo colocar la etiqueta directa, por ejemplo, si es una p, si es un div, sale, ahí aplicaría para todos los div, pero, como ahorita yo quiero un div, en específico, uno que está aquí, que se llama, tiene una clase, que se llama imágenes, entonces, para las clases, es como en ccs, entonces, le pongo un punto, y le pongo imágenes, sale, punto imágenes, eso significa, que va a buscar, el elemento, sale, o el selector, que tenga esta clase, y entonces, en ese, pues le va a aplicar, lo que yo le diga, entonces, en este caso, voy a aplicar el punto, height, sale, punto height, sale, punto height, es para, ocultarlo, sale, entonces, le voy a poner, punto y com, solamente así, muy sencillo, sale, ese, bueno, como les digo, ya tiene, como se puede decir, otra cuestión, sale, ok, aquí, hay, un parámetro, que se le puede pasar, que se le llama, el tiempo, por ejemplo, que lo, que lo desaparezca, en dos segundos, entonces, yo pondría, dos mil, por ejemplo, sale, entonces, ahí está, entonces, eso sería, como básicamente, todo, ahora, un detalle aquí, concept time, es que yo le tengo, que indicar el tiempo, entonces, aquí en medio, le voy a poner una coma, y le voy a poner el tiempo, entonces, yo le voy a poner, tres segundos, sale, después de tres segundos, lo que va a hacer, es, es, venir, y buscar esta función, o hacer esta función, uy, perdón, acá no sé qué pasó, acá apareció, un código, que no sé de dónde salió, pero bueno, ok, después del tiempo, de la primera función, le voy a pedir, que haga otra función, y dentro de esa otra función, pues, que haga una, aparición, más bien una ocultación, de esta imagen, de la clase imágenes, que la oculte, así tal cual, listos, arreglados, sale, height, también soporta, digamos, un callback, sale, aquí directamente, por ejemplo, si yo quisiera, aquí le puedo poner, coma, y crea otra función, sale, por ejemplo, sale, le pongo aquí, function, paréntesis, llaves, sale, y digo, después de que aparezca el height, o sea, que desaparezca, después de dos segundos, que desaparezca, por ejemplo, haz algo, entonces, por ejemplo, vamos a ponerle un alert, nada más, donde le vamos a poner aquí nosotros, a ver, este, ya desapareció, la imagen, ahí está, sale, esto que estoy haciendo, es como un doble callback, sale, como una anidación doble, porque, bueno, dentro de la primera función, ya creé una función, sale, luego, dentro de esta función de height, estoy creando otra función, sale, y esa otra función, ejecuta esta otra acción, es decir, aquí ya estaría anidando yo, tres funciones, digámoslo así, entonces, ¿cuántas se pueden ir anidando? pues bueno, todas las que necesites, o todas las que, las que requieras, sale, entonces, esto de los callbacks, sale, sirve para esta parte, esto, se hace normalmente, o siempre, abajo, de forma asíncrona, ¿por qué de forma asíncrona? porque aquí, pues va a correr el primera función, la primera función, es que, el set time, corra, tres segundos, entonces, los va a correr, entonces, ya cuando acá los tres segundos, viene y dice, ah, ejecutar height, es decir, ocultar, entonces, ocultar en dos segundos, entonces, se termina esa función, y atrás, corre otra, ¿sale? después de los dos segundos, para un alert, ¿sale? entonces, los callbacks, nos van a ayudar, para toda esa parte, ¿no? es decir, e ir ejecutando funciones, dentro de otras funciones, ¿sale? para hacer diferentes cuestiones, ok, entonces, le voy a poner, control S, aquí, ¿sale? yo le voy a agregar, este, una función, ¿sale? para poderla llamar, ahorita, de manera general, ¿sale? acá, cuando el documento, esté ready, esté listo, entonces, voy a agregar aquí, otra, otra pequeña función, ¿sale? para que no se me haga, un desorden, voy a hacer un function, 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 ¿sale? un function, voy a hacer un function, hoy nada más, eso escucha como raro, ¿sale? eso escucha como raro, pero, bueno, nos va a ayudar ahorita, para hacerlo más, este, aquí, le voy a poner, function, ocultar, function, fun, function, aquí, se me pasan una C, function, ocultar, listo, ahí está, voy a poner una llave, y, voy a poner, otra por acá, ¿sale? ok, aquí, pueden corregir aquí, los, 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 los intentados, los voy a corregir, para que se vea, ordenado, ahí está, listo, ahora sí, esta función de ocultar, ¿sale? la voy a llamar, aquí arribita, ¿sale? con la ayuda de CC, de jQuery, entonces, lo voy a poner aquí, pesito, document, ¿sale? elemento document, o doom, ¿sale? punto, ready, ready, o ready, como ustedes quieran llamarle, ¿sale? punto, ready, entre paréntesis, le voy a llamar, una function, ¿sale? otra vez, como una especie de callback, llaves, ahí está, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿qué función voy a hacer, cuando el documento, esté listo? en este caso, o cuando el doom, esté listo, bueno, voy a llamar otra función, y le voy a llamar, le voy a decir, que ejecute, ocultar, ahí está, punto y coma, punto y coma, ahí, punto y coma, acá, y listo, ¿sale? esto también es un pequeño callback, cuando esté ready, ejecute otra función, ¿cuál función voy a ejecutar? pues la que se llama, ocultar, ¿sale? entonces, aquí tenemos un, un bucle de callbacks, de funciones, que llaman a otras funciones, así básicamente, ¿sale? entonces, pues bueno, ¿sale? a ver si me comentan, los dos o tres, que tenemos aquí, ¿cómo van? ya quedó hasta ahí, me regreso, le pongo en otra cosa, está bien difícil, dijo mi hermano, ¿sale? ok, entonces, los callbacks, así, resumen sencillo, es una función, dentro de otra función, obviamente, la segunda, o la tercera función, pues va haciendo cosas, no van haciendo cosas, entonces, vamos a ver, cómo funciona este, ¿sale? ok, hay un detalle, antes de continuar, es que, como les dije, si no tienen jQuery, pues obviamente, también, no olviden, que si lo agregaron, así como yo, que hice un archivo, que se llama jQuery 3.js, y lo copiaron de acá, del navegadorito, de este rollo, pues bueno, no olviden agregarlo, en su archivo, que está acá, en el index, donde lo van a probar, ¿sale? en mi caso, yo lo voy a probar aquí, en este archivo de index, ¿sale? aquí donde está, pues la imagen, esta imagen, ¿sale? aquí, entonces, yo, hasta abajo, voy a agregar ese archivo nuevo, de jQuery, el jQuery, el jQuery 3, ¿sale? entonces aquí, voy a agregar un script, ¿sale? script, ahí está, voy a agregarle el src, ahí está, y va a estar dentro del layout, dentro de scripts, y dentro de jQuery 3, ¿sale? aquí está, lo voy a corregir así como están los otros, nada más, pueden hacer un copy page, nada más hay que corregir aquí, este, asegúrense de agregarlo, si no lo tienen, ¿sale? o si lo agregaron igual que yo ahorita, pues bueno, asegúrense de agregarlo, esto hay que tener cuidado del orden, también, primero deben estar los dos jQuery, en mi caso dos, en el caso suyo uno o dos, no sé cómo lo tengan, ¿sale? y después deben estar el archivo de DOOM, ¿sale? el archivo que estoy programando, porque si no me va a marcar error, me va a decir, no encuentro el valor o el pesito ese, ¿sale? no se encuentra como un valor, entonces primero hay que agregar jQuery, y ya luego agregamos DOOM, en este caso, ¿sale? entonces, ahí, bueno, ten cuidado con eso, y acá, pues bueno, ahora voy a ir acá a, a localhost, ups, me dice que no, aquí, viral, listo, ahí está, viral, ok, ¿sale? acá, ¿sale? bueno, estoy esperando, por ejemplo, creo que si estoy en viral, a ver, viral, 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 ¿sale? y bueno, vamos a ver, detalles aquí, me voy a colocar por aquí, a ver si, me parece, recuerden, yo estaba trabajando con esta imagen, voy a darle inspeccionar, ¿sale? voy a ir aquí a consola, ¿sale? y voy a ir por acá, ¿sale? ¿sale? entonces, acá, por ejemplo, me marca un, tengo varios mensajes, y después me dice, set time, ¿sale? set time, no está definido, bueno, ahí es porque me faltó una, una, una palabra, ¿sale? entonces, por eso, de hecho, no se desaparece mi imagen, ni tampoco sale el alert, pero eso es porque me faltó una, una, este, una palabra ahí, ok, déjenme corregirlo aquí, aquí es set time out, ahí está, set time out, ahí tengo la, a ver, déjenme ver acá, tengo la duda si era con, con no mayúscula, o con no minúscula, ¿sale? entonces, ahí me marca un error, y es con minúsculas, todo así, ahí lo siento, se me, se me fue el out, aquí, dice set time, no se reconoce, bueno, ahí tengan cuidado con eso, bueno, se me pasó la, el out, ahí, listo, entonces, ahí está, ese es el error que me marcó aquí, el set time, no está definido, bueno, eso es porque le faltó el out, aquí, tengan ahí cuidado con eso, entonces lo pueden corregir, le voy a dar a recargar, ¿sale? y ahí está, si ven, se desaparece la esa, y dice, ya se desapareció, ya se desapareció la imagen, me manda el alert, ¿sale? si vieron como se desapareció, así, como para adentro, digámoslo así, ¿sí o no? a ver, ¿dónde están? si lo corrigieron, si vieron como desaparece la imagen, en este caso, bueno, bueno, si no se ubicaron como yo aquí en time mode, bueno, debería desaparecer ahí la imagen, y después mandarte un alert, ¿no? que te diga, ya desapareció la imagen, listos, ¿are you ready? ¿sí o no? si desaparece o no desaparece, ¿sale? ok, bueno, dice Javier Perdomo que sí, los demás, ¿qué dicen? ¿sí o no? ok, ¿sale? eso es como de las, de los detalles que podemos agregar, por ejemplo, aquí pues ya no tengo la imagen, pero por ejemplo, si la recargo, voy a ver que ahí está la imagen, pasan tres segundos, y se comienza a desaparecer, ¿sale? entonces, ya luego me muestra el mensaje, ¿no? de acá, desapareció la imagen, ¿listo? si ven, ahí ya se desapareció, bueno, ahora voy a agregar otra, ¿sale? aquí para mostrar, voy a poner mostrar, ¿sale? mostrar paréntesis, y punto y coma, ¿sale? acá, pues voy a copiar, ¿sale? bueno, voy a casi copiar, ¿sale? no a copiar, sino a casi copiar, ¿sale? voy a hacer la función, función, ¿sale? ahora mostrar, mostrar, paréntesis, ya ves, ahí está, listo, con eso ya cumplo esa parte, a ver, déjenme hacerlo por acá, para que se vea un poco mejor, creo que ahí está mejor, ¿sale? ok, voy a utilizar otro, otro temporizador, setTimeout, ahí está, dentro, pues coloco una función, function, ahí está, paréntesis, luego llaves, y ahí está, punto y coma por aquí, ¿sale? coma por aquí, tiempo que quiero que pase, bueno, voy a ponerlo en, vamos a ponerle 5 segundos, ¿sale? que pasen 5 segundos más, y ahora vamos a utilizar la misma técnica, con, con javascript, sale, punto, imágenes, ahí está, y ahora vamos a mostrarla, punto show, ¿sale? el punto show, sale, al igual que el height, dentro de las funciones de jQuery, ¿sale? pero ahora nos sirve para mostrar, en este caso, bueno, ahí hay varias opciones, la primera, pues es sencilla, ponemos un tiempo, podemos colocar otro, otro, ¿cómo se puede decir? pues otra función, otra función, como arriba, ¿sale? o hay algunos otros estilos, como por ejemplo, un estilo swing, a ver, déjenme ponerlo aquí, comillas, ay perdón, es adentro, comillas, hay un estilo que se llama swing, ¿sale? ahí está, es el primero, ¿sale? y no especifica los tiempos, hay otro que se llama linear, ¿sale? también, entonces ahorita de momento, solamente voy a colocar ese, como una función también asincrona, el swing, y ahorita probamos el otro, ¿sale? el otro que se llama linear, ¿sale? entonces, de esa manera, otra vez, tengo otra función, este, callback, de manera asíncrona, que sin la necesidad, de que yo esté recargando la página, solita, va a desaparecer, nos manda un mensaje, luego va a aparecer, otra vez solita, después de que pasen 5 segundos, ¿sale? entonces, estas funciones, no sé si las han visto por ahí, en algunas plantillas, que cuando le vas bajando, ¿sale? van apareciendo, por ejemplo, aquí aparece una imagen, y va apareciendo por acá, y va apareciendo por un lado, y sale de acá abajo, o se van acomodando, como imágenes, o cajitas, que van saliendo, ¿sale? mientras tú le vas bajando, ¿sale? eso es, a través del evento del scroll, ¿sale? o del posicionamiento, de la página donde estás, ¿sale? tú vas utilizando esas funciones, y vas apareciendo, mostrando, pues ciertos apartados, o ciertas imágenes, o ciertas cajas, ¿no? entonces, ahí está, ¿sale? entonces, bueno, voy a cerrar este, creo que de momento, ya no me marca errores, entonces, ahora, ya que hayan guardado acá, su función, bueno, espero que hayan terminado, si terminaron o no terminaron, a ver, bueno, ahí está, ya lo guardé, lo pueden probar allá de aquel lado, otra vez, ¿sale? acá, tengo un avión, que va a aparecer originalmente, ahí está, listo, pasan tres segundos, se desaparece, cuenten cinco segundos, después de eso, y aparece nuevamente, ¿sale? aquí está, otra vez el, el, el señor avión, ¿sale? la otra función, que podemos, es decir, aparece, desaparece, y, desaparece, y vuelve a aparecer, ¿no? ahí, sale, la otra función que podemos usar, se llama linear, ¿sale? aquí, en swing, ¿sale? le voy a decir, linear, ¿sale? acá, control S, ahí está, entonces, una vez que se mande el alert, acá arriba, voy a tratar de darle, aceptar enseguida, de que se desaparezca, a ver si, ahí está, se desaparece, aceptar, y, me manda, la imagen, ¿no? la otra imagen, ¿sale? también le puedo dejar aquí, un tiempo, ¿no? solamente, por ejemplo, si quiero que aparezca, en, o, en dos segundos, otra vez, pues le pongo dos mil, ¿no? le digo, tarda dos segundos en aparecer, ¿sale? entonces, ahí, pues otra vez va a aparecer, pero, durando dos segundos, bueno, vamos a ponerle tres, para que, para que varíe un poquito, ¿sale? y, ahí está, ¿sale? son esas dos opciones, y también, un tiempo definido, la puedo recargar, a ver si me tomo los cambios, ahí desaparece, y aparece otra vez, ¿no? entonces, si ven, ese aparecer, ese desaparecer, pues no depende de mí, por ejemplo, acá, ¿sale? voy a cambiarlo aquí, en vez de, un alert, para que no salga ese mensaje arriba, voy a ponerle un console.log, console.log, ¿sale? aquí arriba, en vez del alert, ¿sale? para que no me, tenga yo que estarle dando ahí, aceptar, 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 ¿sale? ¿sale? sino solamente que salga un mensaje abajo, y ya solito, que aparezca y desaparezca, cuando, cuando, obviamente cuando yo lo programe, ¿no? ¿sale? entonces, le voy a dar ahí a aceptar, bueno, ya aquí, cambio por, en vez de un alert, un console.log, ¿sale? y bueno, voy a recargarlo otra vez, ¿sale? ahí está, se desaparece, inspeccionar, se aparece, ¿sale? ok, ahí está, dice, ya desapareció la imagen, acá está el mensaje, el que sale acá arriba, ahora sale en la consola, y solito aparece y desaparece, ¿sale? ahora imagínense ahí su, su página, apareciendo y desapareciendo imágenes, ¿no? ¿listo? sí, más o menos, menos más, ¿sale? algo así como sus efectos, por ejemplo, imaginen que entran a su página, ¿sale? y vas bajando por aquí, y de repente, va apareciendo tu imagen, ¿no? la imagen ahí de tu publicación, o la imagen ahí, o tu logo de acá arriba, ¿no? por ejemplo, acá yo no tengo logo, pero si tuviera un logo, pues bueno, sería, sería esa parte, de esa manera se van utilizando esta parte, ¿sale? son como las utilidades más comunes, así como, de los efectos visuales en el frontend, ¿sale? obviamente, para mostrar información, ya de una base de datos o demás, pues bueno, allá se ejecutan de una manera similar, de manera sincrona, y evidentemente, pues van mostrando la información, conforme vamos navegando sobre el sitio, ¿no? entonces, bueno ahí está, ahí está listo, listo con eso, ok, ok, lo que es la que sigue, o la parte que sigue, es utilizando, ¿sale? también podemos utilizar las de flecha, no sé si recuerdan ese tipo de funciones, ¿sale? ¿cómo son las de funciones? los callbacks, pero no así directas, con una, con una función, por ejemplo, ahora vamos a hacer una, un callback, acá, pero a través de, voy a utilizar una constante, ¿sale? ok, voy a, ok, vamos a ponerle una función primero, para poderla llamar, desde allá, y le voy a poner flecha, ¿sale? se les conoce como flecha, por este tipo de función, ¿listo? entonces voy a poner ahí flecha, voy a poner aquí adentro una constante, y le voy a llamar, mi callback, mi callback, my callback, va a ser igual a, por ejemplo, console, console.log, ¿o qué les parece? sí, bueno, vamos a mandar un mensaje solamente, les pido, desaparecer y desaparecer la otra, otra vez, ¿sale? pero, este, sería mucho ahí, como que aparece, desaparece, aparece, desaparece, y un rollo ahí, de desarrollo, entonces aquí, ¿sale? le voy a poner, este es un callback, callback, ahí está, callback, de flecha, ¿sale? ahí está, listo, ahora, esa constante, ese callback, no me quiere dejar, no me deja, ahí está, ¿sale? yo lo puedo llamar, pues obviamente, después de un tiempo, por ejemplo, y voy a utilizar lo mismo, ¿no? lo que he venido, este, utilizando, setTimeout, ¿sale? y le voy a decir, ejecuta, my callback, ahí está, ejecuta my callback, coma, después de, vamos a ponerle, eh, ¿qué les parece? cinco segundos, ahí está, cinco segundos, listo, o después, no, después de dos segundos, para rápido, ¿sale? ok, la cuestión aquí, es, ¿dónde está el callback? bueno, nosotros, lo podemos poner aquí, ¿sale? como una función, ¿sale? de flecha, ¿sale? esta función, ¿sale? si ven, no tiene, eh, function, o no tiene, paréntesis, o no tiene llaves, digámoslo así, pero, es una función, ¿sale? que se le conoce también como anónima, ¿sale? o función de flecha, ¿sale? y, pues evidentemente ejecuta, pues una sentencia por acá, ¿no? en este caso, pues esto, ¿no? este pedacito es un log, nada más, ¿sale? y aquí, pues le estoy indicando, dentro de una función, llamo otra función, y esa otra función, ejecuta, este pedazo de acá, ¿sale? así funciona, de manera, general, creo que, pues sería, técnicamente, pues así como que, lo de calvax, ahora vamos con promesas, ¿sale? dice, yo te prometo algo, pero no sé si te lo voy a cumplir o no, ¿sale? así básicamente, entonces, esa es la cuestión, ok, voy a ir con la de flecha, ¿sale? voy a ir aquí, después de mostrar, ¿sale? le voy a decir que, después de los 5 segundos, ejecute, la de flecha, ¿sale? le voy a decir, ahí está, flecha, listo, con eso ya la estoy llamando, para que la ejecute ahí después, y, bueno, en este caso, lo veríamos solamente en un console, pero obviamente, pues puede estar dirigido, a hacer otra cosa, ¿no? a ocultar, a mostrar, a desplegar, ¿sale? a modificar algo, ¿sale? modificar las clases de algo, como lo que hicimos arriba, entonces, eso puede ser, ahí cualquier cosa, que nosotros queramos, básicamente, ¿sale? y bueno, ahí está, esta es otra forma de hacerlo, aquí con esto de la flecha, entonces, para probarlo por acá, bueno, solamente lo veríamos en la consola, acá, además de este mensajito, que dice, ya desapareció, veríamos otro mensajito, ahí con la función de flecha, ¿sale? lo voy a recargar, ahí está, ya se fue, ¿sale? y por acá abajo, dice, es un callback de flecha, ¿sale? acá, ¿sí? ¿listos? ¿sí? más o menos, menos más, sale, listo, ok, entonces, vamos a lo que sigue, que son promesas, ¿sale? yo te prometo algo, no sé si lo voy a cumplir, o no, para terminar aquí, ¿sale? entonces, voy a poner aquí un comentario, y le voy a poner, promises, o promesas, promises, bueno, vamos a ponerla en español, promesas, promesas, ¿sale? ok, las promesas, ¿sale? normalmente, tienen ya, una estructura, pues un poco más bonita, digámoslo así, acá, si ven, por ejemplo, en la primera que hicimos, pues, de repente, si la vemos, dices tú, a ver, bounce at time, primero, luego, esa tiene dentro una function, luego, esa function, tiene que, oculte, una, una imagen, en este caso, las imágenes, que las oculte, en dos segundos, luego, dentro de esa misma, tengo otra function, entonces, esto puede ser así, como que un poquito enredoso, ¿no? entonces, para eso surgieron acá, las promesas, ¿sale? entonces, las promesas, al igual que los de arriba, son asincronas, y también, pues, esperan un resultado, o un error, es decir, cuando tú prometes algo, puede ser que recibas esa promesa, o puede ser que recibas un error, o no recibas un resultado, adecuado, entonces, bueno, aquí voy, function, ¿sale? y le voy a poner, promesa, promesa, sale, promesa, promesa, ya no estoy a escribir, promesa, vamos a ponerle así, promesa 1, ahí está, ok, dentro de esa promesa 1, yo le voy a decir que, que, pues obviamente, vamos a sacar, por ejemplo, la url primero, const, ¿sale? y vamos a ponerle, dirección actual, dirección, actual, voy a poner igual, le voy a poner document, punto, hay una que se llama url, punto, toString, ¿sale? para convertirla a un texto, ahí está, listo, ahora, voy a crear otra variable, para crear la promesa, una constante, ¿sale? que se va a llamar, promaiz, promaiz, va a ser igual a, fetch, que es una function, ¿sale? entre paréntesis, le voy a decir que, vaya a la dirección actual, dirección actual, acá está, dirección actual, listo, ahora, esa promesa, puede traer un resultado bien, esa promaiz, ¿sale? puede traer un resultado correcto, o puede traer un resultado no correcto, entonces, ahí le voy a poner, promise, punto, ¿sale? y aquí hay varias opciones, uno que se llama catch, para el caso de los errores, otro que se llama den, ¿sale? a ver, ¿dónde estás? den, es otro método, ¿sale? hay otro que se llama before, es decir, antes de hacer la promesa, ejecuta otra cosa, y hay otro que se llama after, si no me equivoco, aquí está, after, ¿sale? que es otro, entonces, en las promesas, puede decir, hay un antes, hay un luego de que ejecutes la promesa, hay un catch, por si hay un error, y hay un after, después de la promesa, después de la acción que vayas a hacer, pues entonces, haz algo, ¿no? entonces, ahorita de momento, bueno, voy a utilizar, por ejemplo, before, para antes, luego then, y vamos a utilizar el catch, y vamos a utilizar el after, también, entonces, primero before, es decir, vámonos como en el tiempo, ahí está, before, ¿sale? es decir, antes de que ejecutes la promesa, ¿sale? le voy a decir, el resultado, no, no el resultado, mmm, porque ahí no hay un resultado, ok, le voy a poner, antes de que ejecutes, ahí, bueno, ¿qué quieres que haga antes de que ejecute? bueno, normalmente se mandan mensajes, por ejemplo, entonces, bueno, vamos a mandar un mensaje, nada más, entonces, para que no se haga un rollo, porque, pues bueno, se nos haría hoy una complicación, ahí media, media rara, entre, ¿qué queremos que haga antes? ¿qué queremos que haga después? ¿qué queremos que haga en el momento? entonces, puede ser ahí un, un este, un rollo, es decir, entre mensajes que se mandan, que no se mandan, que sí se mandan, ¿sale? entonces, ahí, puede ser un, un caos, ¿no? entre esa parte, creo que no, es que bueno, tendría que mandar un montón de mensajes, allá en la consola, y un rollo, ¿no? ok, ahorita vemos, before, ha utilizado ya con el, con el, con el javascript, con el jQuery, perdón, entonces, aquí le voy a poner, bueno, voy a cambiarla por then, cuando se esté ejecutando, then, ¿sale? que es la primera, ¿sale? cuando esté ejecutando, el resultado que obtenga, ¿sale? cuando yo saque, es decir, cuando se obtenga una cosa, yo le voy a poner aquí, resultado, por ejemplo, resultado, ¿sale? el resultado que obtenga, ¿sale? ¿qué vas a hacer con el resultado? y entonces aquí viene, otra función flecha, ¿sale? el resultado que obtengas, ¿sale? ¿qué vas a hacer con él? bueno, en este caso, le voy a poner que haga, este, solamente, mmm, ¿qué le ponemos? vamos a ponerle un console, ¿sale? console.log, ¿sale? y le voy a poner aquí, resultado, ahí está, resultado, ¿qué va a hacer? pues solamente mandarlo, allá, a la consola, ahora, después de esa parte, es decir, de lo que quiero que haga, le voy a poner una coma, y le voy a decir, en caso de que haya, errores, es decir, como el else, ¿sí? otra llave, en caso de que haya un error, ¿sale? aquí puede ser, e, puede ser error, por ejemplo, ¿sale? como ustedes gusten, en caso de que haya un error, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? console, console.log, ahí está, y vamos a imprimir, pues, un error, ¿no? vamos a ponerle aquí, error, dos puntos, espacio, eh, recuerdan cómo concatenar aquí, maybe más, ya no me acuerdo, sí, más creo, ok, ahí está, le voy a poner aquí, eh, más, ok, concatenaciones aquí, más, sí, creo que sí, se hacen con más, espero que, no haya error, no me acuerdo, yo no me acuerdo, y hace ratito estaba programando con Python, y, no me acuerdo si se hacen con más, o con menos, o con, o sea, creo que sí es con más, y ahorita si me marca error, pues ya saben dónde me equivoqué, ahí está, ok, aquí, otra vez, tengo una, tengo una promesa, sale, me promete que va a sacar la URL actual, sale, aquí se mete la URL a la promesa, la promesa, dice, sabes que, ok, cuando se esté ejecutando, vas a obtener un resultado, vas a obtener un error, posiblemente, si hay algún error, pues bueno, lo pones, sale, si no, pues obviamente, pues solamente mandas el resultado a la consola, en este caso, sale, voy a darle aquí guardar, sale, ok, voy a poner aquí un enter, sale, para que se vea un poquito más, más ordenado, así, sale, para que no se vea hasta allá, más bien, menos más, dice por acá, ahí está el comentario, sale, ok, ¿dónde voy a ejecutar esa promesa? bueno, la voy a ejecutar aquí de flecha, después de flecha, sale, después del setTimeout, voy a ponerle promesa1, promesa1, paréntesis, punto y coma, sale, aquí, después de que se ejecuten todas las de arriba, voy a ejecutar promesa1, sale, promesa1, pues bueno, va a obtener la dirección actual de la URL, que tengamos aquí en nuestro documento, sale, la va a meter a una promesa, la promesa dice, si el resultado es correcto, pues mándalo a consola, si no es correcto, pues vas a tener un error, sale, y lo mandas también a consola, ok, lo voy a guardar, ahí está, voy a recargarlo, sale, y por acá, sale, apareció, desapareció, tiene un callback, de, de, de tipo, sale, luego tenemos un error de, un callback, de flecha, perdón, no de tipo de flecha, sale, después dice, tenemos un, un error, aquí, sale, error type, file to fetch, dice, dice, no reconozco, no se, no se reconoce fetch, ¿sale? Fetch, es una función asíncrona, sale, y la podemos utilizar, sale, file to fetch, ¿qué quiere decir? que no se obtuvo, sale, la dirección, url, acá, del documento, sale, porque nos mandó un error, si ven aquí, error, dice, error, no se pudo, encontrar, la url, que me estás diciendo, ¿no? ok, qué pasaría, si yo aquí le pongo, otra dirección, por ejemplo, vamos a ponerle, aquí un string, y vamos a ponerle, www.google.com, sale, ahora, aquí, bueno, voy a utilizar, la nomenclatura completa, https, dos puntos, diagonal, ahí está, ¿sale? ustedes si quieren consultar, facebook, u otra cosa, pues bueno, ya le pueden poner ahí, ¿no? ahora, esta es la url, ¿no? una dirección, entonces, vamos a llamar, esa dirección, ¿sale? vamos a manifestar, el resultado, en el console, y si tenemos un error, otra vez, pues nos lo vamos a traer, en el error, en el, perdón, en el, sí, en el error, en el catch, acá, si, si vemos aquí, aquí me mandó un error, sale, que no se pudo conseguir, la dirección, del documento actual, entonces, bueno, voy a recargar aquí, sale, ahí, ustedes pueden consultar, lo que gusten, y por acá, me dice otra vez, sale, dice error, dice no, se puede consultar, sale, esa cuestión, dice, fetch API, no se puede cargar, o no puede cargar, sale la url, debe ser, HTTP, HTTP, o HTTPS, a ver, denme un segundo, cort, recettes, aquí, sale, entonces, ahí, por ejemplo, pues, sigo teniendo un, un error, dice que no, que no tengo HTTPS, o HTTP, pues, según yo, sí lo tengo, HTTPS, ok, y acá, me faltó un punto y coma, de hecho, también, ahí, en la hacienda, acá al final, sale, y me dice que, no puedo obtener Google, sale, que no se puede obtener Google, acá, y por lo tanto, me manda un error, dice, file, file fetch, pero bueno, eso también se ejecuta, a través de, un callback, si ven, todo lo demás sigue funcionando, y, en segundo plano, sigue trabajando, intentando, dice, se obtuvo, ahora sí, dice, error file, otra vez, no pude, se obtuvo HTTP, si, si se obtuvo, sale, se consultó Google, sale, entonces, ahí está, se obtuvo, pero con errores, o sea, no tiene, o sea, no nos devuelve nada, ok, a ver, vamos a ver, cómo ejecutan una búsqueda, recuerdan cómo se ejecuta una búsqueda, a ver, déjenme darle aquí una búsqueda, como fetch, por ejemplo, ok, voy a copiar esta ruta, esta ruta que, que estoy copiando, es de acá de mi navegador, es decir, aquí por ejemplo, si ustedes buscan, por ejemplo, fetch, voy a ponerle ahí, sale, acá arriba si ven, ya tiene parámetros, está haciendo una búsqueda, sale, en, estos parámetros que tiene aquí, después de com, diagonal, search, y todo este rollo, sale, lo voy a copiar, sale, y lo voy a pegar aquí, sale, le voy a poner aquí, le voy a decir, ahora, haz una consulta, pero, con resultados, no, ahí está, si ven acá, todo eso que puse ahí, sale, es la ruta, sale, de toda la búsqueda que hice allá, le voy a dar control ese, listo, ahí está, y aquí, bueno, déjenme cerrar este, para confundirme, ahí está, le voy a dar recargar, sale, y acá, por ejemplo, me dice, a ver, fetch, a esa búsqueda, de index, el origen que tiene, ha sido nulo, y bloqueado, no se puede acelerar el control, el header presenta, algunos recursos, ok, aquí, por ejemplo, aquí está el encabezado, sale, y, bueno, ya me dice que es un, este, que es un error, que no puedo consultar esa página, sale, o que no tengo acceso a esa página, sale, pero bueno, esa es una, forma de utilizar las promesas, obviamente, hay algunas otras también, sale, obviamente, esto, pues no me devuelve, o me está devolviendo más bien, este, eh, pues, van a, lo que, un resultado nulo, porque, pues bueno, no puedo acceder así, tal cual, a Google, desde mi, desde mi página, así, tal cual, entonces, sale, podemos tener múltiples, den también, es decir, varios den, sale, voy a poner aquí, promesa 2, y ya con eso, acabamos las promesas, y casi, casi, ya también, la clase, function, function, hoy, ya no sé escribir, function, function, ahí está, function, promesa 2, promesa 2, ahí está, listo, ahí, bueno, si quieren dejar, el primero que estaba, también ahí en la URL, o si quieren dejar, este, el document, a ver, dónde está, document, a ver, wait a moment, déjenme, corregir aquí, document, déjenme dejar el que estaba, vale, document.url, URL.tostring, ahí está, listo, ok, lo voy a dejar así como estaba, que es la URL actual, ok, otra opción de hacerlo, es directo, no, le voy a decir, fetch, que es una function, paréntesis, le voy a poner, lo mismo que tenía ahorita arriba, document.url, URL.tostring, ahí está, sale, y después aquí, bueno, le voy a poner aquí, punto, den, ahí está, que quiero que haga con el primer resultado, bueno, si hay un resultado, si se obtiene algo, resultado, resulta, resulta, ya no sé escribir, resultado, ok, función flecha, o una flechita, o sea, lo que quiero que haga con el resultado, otra vez, console.log, y aquí le voy a poner, página mostrada, no, 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 página mostrada, vamos a ponerle result, así, tal cual, resultado, sale, que sería lo mismo que la de arriba, la única diferencia es que esta es, digamos, otra estructura, si yo quiero poner más den, sale, para después, digamos, otra vez, otro callback, sale, otro file callback, sale, aquí, pues bueno, den, sale, puedo poner una función anónima, función flechita, aquí, función flechita, ok, déjenme quitar esto, para que no se confunda, ok, función flechita, le agrego otra, por ejemplo, console.log, otra vez, console.log, esta cosa, está predice y predice cosas, y bueno, es un caos, ahí, ok, le voy a poner aquí, otra vez, página mostrada, bien, listo, puedo seguir poniendo den, sale, o puedo poner, la otra, que es la de, catch, por ejemplo, catch, ahí está, entre paréntesis, otra vez, puedo poner, error, oe, llave, console, console.log, sale, y ahí, lo mismo, ¿no? error, 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 pasó algo, dos puntos, y lo voy a poner aquí, más, e, ahí está, y por ejemplo, aquí termina, esto sería como, otra forma de armar la promesa, sale, funciona más o menos, de la, de la misma forma, que la de arriba, sale, entonces, la única diferencia, pues obviamente, es acá, sale, por ejemplo, aquí, sale, lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer, es, después de esta promesa, voy a ejecutar, la siguiente promesa, no, voy a ponerle, promesa dos, promesa dos, para no tener, que hacerlo arriba, sale, ejecuta promesa dos, y viene para acá, página mostrará bien, error, pasó algo, sale, un resultado, si lo hubiera, si no lo hubiera, pues, error, sale, ahí está, eso sería, como las, las promesas, así de manera, muy general, y y y y y y y y y Listo Sale aquí Bueno, los principales Bueno, la principal Utilización de esto Es cuando estás trabajando Normalmente con APIs ¿Sale? Que tú, por ejemplo Aquí colocas una URL ¿Sale? De las cuales vas a sacar Datos, digamos, de un sitio web De una API, de un sitio web Y evidentemente Esperas un resultado Ese resultado ya sea que lo puedas mostrar en una tabla O demás, ¿sale? Y obviamente también Puede pasar que tengas errores Entonces normalmente estas se utilizan para esa parte ¿Sale? Y bueno, puede haber muchos ejemplos ahí Más, más y más Ok, ya por último Para irnos ¿Sale? Ya para terminar Voy a hacer los de AsyncAway Los de AsyncAway son Lo mismo que esto Pero con otra estructura Con otra manera de hacerlo Pero básicamente es una tarea también Que se hace atrás Es decir, en la parte de atrás del sitio Del frontend Ok, ahí está Promesa 1, promesa 2 ¿Sale? Acá, pues bueno Vamos a ver Igual Algunos O bueno, hay errores Porque no estoy Porque no estoy obteniendo O no se está cargando el sitio ¿Sale? A ver Wait a moment A ver Hacerlo un poquito más grande Ahí está Y voy aquí a consola Voy a recargarlo ¿Sale? Y tenemos dos ¿Sale? ¿Sale? Tenemos dos errores ¿Sale? El primer error Es del primer promesa La segunda promesa Que está aquí ¿Sale? Normalmente esto se va a hacer Para APIs Es decir Las URLs ¿Sale? Si ven aquí API To load Viral Index En HTP O HTPS ¿Sale? Eso es porque Estas URLs Que yo estoy poniendo aquí Esta Y la de arriba Ambas Pues no son Válidas Digámoslo así No se pueden cargar O no tienen un resultado Entonces normalmente Eso se van a ejecutar Con URLs De APIs Entonces Bueno vemos Esperemos poder ver Alguna API Que utilice esto Ya lo revisamos Y ya está Me parece que había visto Una de De la Curve Sería bueno utilizar Esa por ejemplo ¿Sale? Entonces Ahora Última Última forma Es la Sync Await Async Await Y llevamos una hora Híjoles Llevamos un rato T Async Await Ahí está Ok voy a hacer una Rápido Rápido No tan rápido O bueno Así rápido Pero Pero tratando de explicarlo Sale ya para terminar Y que no se haga más largo Porque si ya llevamos un rato Sale acá Sale Voy a utilizar otra vez Otra function Una function Sale Y vamos a ponerle Asincrono Asincrono Paréntesis Sale Voy a Abrir llavecitas Y Esta es otra forma De hacerlo Para hacer Este Pues evidentemente Lo mismo que estamos haciendo arriba Pero De la otra forma De la última forma En este caso O sea Le voy a poner constante Vamos a ver Revisar Es lo mismo Vamos a utilizar Revisar url Voy a ponerle así Revisar url Va a ser igual A Un Async Sale Async Ahí está A un async Sale Entre paréntesis Le voy a pasar El url En este caso Sale Vamos a ponerle Un url Como el que le puse De arriba HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal Vamos a ponerle A facebook Facebook No es cierto Me faltó el triple W Triple W Punto facebook Punto facebook Punto Ahí está Listo Ah Como las que utilizo No se recuerdan Algunas que utilizamos Con instagram Creo O con facebook Donde Ponías una ruta Con una api Ya establecida Y obviamente Tenías una respuesta Bueno Algo así Funciona esto Sale Entonces Ok Va a ser asíncrona Vas a checar A facebook Y una vez Que tengamos un resultado Pues bueno Vas a hacer Otra cosa Voy a poner aquí Llavecitas Aquí Ya ves Y me parece Un Async Sale Ok Bueno Vamos a ignorar Ahí de momento Ahorita el error Ahorita vemos Que nos Por que nos aparece Esa parte Ok Dentro de esa Voy a declarar Otra constante Voy a poner Respuesta Respuesta Va a ser igual A Await Ahí está Await Y le voy a poner aquí Fetch 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 Para crear una función Asincrona Ahí está Fetch Asincrona Le voy a poner A A A Ya vi mi error Ya vi por que me va a que errar Ok URL Acá Lo siento aquí Corrección Bueno Si y no Ahorita Ahorita les digo por que Acá Ok Bueno Markable error Bueno Porque No puede recibir Asincrona A En este caso Async No puede recibir Strings No No me había fijado No me había fijado Más bien No lo tuve en cuenta Eso Entonces aquí Bueno Le voy a decir que Assign URL Obviamente URL Pues debería de tener ¿Sale? Obtener Algún resultado En este caso Le voy a poner aquí Punto y coma ¿Sale? Y le voy a decir que Retorne Aquí Return Pues un Un resultado ¿No? Vamos a poner aquí Estado del sitio Estado del sitio Estado del sitio Dos puntos Estado del sitio Dos puntos Y Vamos ahí con Ahí vamos con La concatenación Estado del sitio Vamos a ponerle Response Ok Voy a utilizar Ahí una Una nomenclatura Específica Para esta parte Para poder Agreglar un if Ahí adentro Entonces Ok No voy a utilizar El más Voy a utilizar Un signo De Aquí Adentro Signo de pesos Unos corchetos Unos corchetos Y le voy a poner aquí Corchetos Sale Respuesta Respuesta Que es este de aquí arribita Respuesta Listo Respuesta Punto Status Status Es igual Igual A 200 Ahora Si Ese es como el si O el if Le voy a poner Ok Dos puntos En el caso del si no Not Ok Es decir Que no está bien Ok Aquí Corrección Esta parte de aquí No lleva No es con comillas dobles Para que funcione eso Es con una Comilla Que Que no es comilla simple Tampoco Ahí está Bueno Debería parecer algo así Similar Sale Bueno Y aquí les comento Esta comilla Normalmente la van a encontrar Bueno Si tienen un teclado inglés Es una Comilla No me acuerdo Como se llama esa comilla Ya no me acuerdo Como se llama esa comilla Pero bueno La encuentran Si tienen un teclado inglés A un lado del 1 Este En la parte superior izquierda De su teclado Si tienen un teclado Latinoamericano Español La encuentran En donde están Los acentos Las comillas Ahí a un lado De la P y de la L Que es una comilla Específica Que no me acuerdo Como se llama Específicamente Pero bueno Es una comilla Que está volteada Al revés Por aquí Esta es una comilla Simple Que está como Hacia abajo A ver si lo pueden ver Ahí Sale Y Hay una Esa comilla Está como Inclinada Hacia la izquierda Es como un acento Pero al revés Más o menos La encuentran Por ahí Por la P O la L Ahí a un ladito Sale O si tienen Teclado La encuentran En la parte Superior Izquierda Más o menos Sale Entonces hay que tener Que de ahí Es una Es una comilla Específica Ah exacto Por ahí Javier Nos comenta Es al gr Y la tecla Donde está la comilla Simple En el teclado Español Sale Bueno ahí está Listo Para que esto Funcione de aquí Sale Listo Bueno esperamos que sí Sale Ahora Esa es una Función asíncrona Esta que está aquí Sale Que se llama Revisar URL Sale Es asíncrona Va a recibir una URL Y de esa URL Sale Va a esperar Que haya una respuesta Y si todo está correcto Pues va a haber Una respuesta Un status Que va a ser 200 En el caso De que esté Correcta Y si no es 200 Pues nos va a poner Que no está bien No No ok Ahí está Ok ¿Cómo utilizo Esta función asíncrona? Esta función asíncrona Pues bueno Yo la puedo mandar Llamar así Tal cual Le voy a poner Revisa La URL Ahí está Revisa URL Paréntesis Sale Y pues le digo ¿Cuál URL? ¿No? Por ejemplo Puedo poner la que puse arriba La de document URL string Ahora sí Puedo poner La que yo tenía hace rato HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal Triple W Punto Facebook Facebook Punto Ahí está Listo Sale La URL Que ustedes quieran Revisar ¿No? Ahí la ponen ¿Sale? Luego aquí Punto Den Sale Den Ahí está Den Den Paréntesis Resultado Por ejemplo O result En inglés Para que vayan practicando Igual a Función de flechita Console Console log Listo Y le ponemos aquí Sale Resultado O no Result Perdón Que lo puse En inglés Result Ahí está Listo Punto Y com Aquí yo tengo ya El uso Más bien de la función Asíncrona Que yo definí Acá arriba ¿No? Acá arriba la definí Y acá abajo La estoy usando Le estoy diciendo Que revise el sitio De Facebook A ver A ver Que resultado Le da Sale A ver Dejenme ver Si googleo Aquí rápidamente Mientras terminan Este A ver Si encuentro La url Ahí vi Vi una Que era De una ¿Cómo se llama? De una Curve Entonces A ver Déjenme ver Si puedo Este Si puedo Ver Cual es Dice aquí Que puedo Utilizar Una API Una API De prueba A ver Ok Ya la encontré Bueno encontré Una Pero no estoy seguro Que sea esta Exactamente Dice que Esta por aquí Nos puede servir Como API De prueba Ok Por ejemplo Voy a colocar Esta Este aquí En vez de Facebook Ay perdón Ahí está Y me dice Que esta Puede ser De prueba ¿Sale? Puede ser de prueba Para consultar La curva Obviamente Te va a devolver Una API Una Curve ¿Sale? Un nombre Un apellido Paterno Materno Un sexo Fecha de nacimiento Y una entidad De nacimiento ¿Sale? Entonces Dice Por ahí Puedes colocar Esa ¿Sale? Pero necesitas El API Key Siempre Que Ah ok Tengo que revisar El API Key Para ver Que nos Que nos Regresa Pero Ok Bueno ya lo reviso Y lo hacemos Con eso Un ejemplo Así sencillo De la Curve ¿Sale? Consulta Unica Punto MX API No sé No sé Que tan vieje Sea Pero No sé Si funcione Bien Tampoco A ver Déjenme ver Aquí Es del 2019 Diciembre 2019 Entonces Es posible Que funcione Ahorita Revisamos Si no Busco Por ahí Otra ¿Sale? Ahí está Bueno la voy a guardar Ahí está Listo Con eso Por ejemplo Yo puedo sacar Digamos La Curve De una persona A través de una función Asincrona Por decirlo así ¿Sale? Y vamos por acá ¿Sale? Entonces voy a Recargar esto ¿Sale? Y por acá Dice ¿Sale? Función Asincrona Ah Tengo un detalle ¿Sale? La función Asincrona De la Async AQUAY No la mandé Llamar En ningún lado Entonces ¿Sale? Entonces Pues no se está ejecutando En ningún lado Entonces la voy a mandar Llamar aquí arribita En la promesa 2 Le voy a llamar Que llame Asincrono Asincrono Function Punto en coma ¿Sale? Aquí arriba ¿Sale? Para que la ejecute Aquí en cadena ¿No? De arriba hacia abajo Y al último Que cheque Aquí está Ahí lo sienta ¿Sale? No la estaba llamando En ningún lado Bueno Ahí De esta manera Ya la estoy llamando Y Listo Ya para Irnos A ver Déjenme limpiar esto Le voy a recargar Ahí está Dice por acá Ok Tenemos un File type Y dice que Alceso a fetch Consulta única Dice From origin null Dice Fue bloqueado Dice Get File Ok No No funciona Parece que no funciona Sale Me dice que No funciona Sale El de Bueno Esa Esa url Que saqué De por acá La saqué aquí De la primera página Que me salió Entonces Pues obviamente Me dice que No está No está chida No está lindo Sale Ok Me dice por acá Que si quiero Comprar la La documentación De la consulta única Y bueno Bueno ya vi que Que no era gratis Más bien habría que ser de paga Entonces Bueno No Aquí pues bueno Igual le pueden dejar La que estaba La de facebook Igual nos va a marcar Este Pues que no tengo acceso Ok A ver Wait a moment Diagonal Diagonal www.facebook Facebook .com Sale Ahí está Listo Sale Igual me va a marcar Que no tengo acceso Pensé que Si iba a funcionar Pero ya que leí Ahorita más acá Porque me salió eso Me dice que Que tengo que pagar Si quiero Este Utilizar la api Y le digo no Pues ahorita no Gracias Ahorita no Gracias Sale Entonces ahí está Sale Entonces ahí está Bueno facebook Me dice lo mismo Dice pues no tienes acceso Sale No puedes acceder Y no tenemos una respuesta No Sale Dice tenemos un assign En la promesa Sale También eso Aquí tenemos todo el Todo el ready Todo lo que se hizo Sale Pero pues obviamente Tenemos otro Otro error Porque pues no tenemos Acceso a facebook O a una de las apis De facebook Sale Entonces Estos son Lo que son asíncronos Este La siguiente clase Pues obviamente Lo aplicaríamos ya Junto con ajax Para hacer consultas Asíncronas Sale Como tipos similares A estas Que son las den Las catch Y todo esto Todo esto que hemos estado Haciendo Pero ya directo Para mostrar información De nuestra base de datos Donde si podemos Obtener información Y bueno Igual reviso una De estas Una a lo mejor De curve Ya he visto algunas Gratuitas Pero bueno Ahorita la que me salió Era de paga Y no me fijé Hasta que ya lo vi El error Entonces En este caso Pues obviamente Este Acá nuestro Nuestro ¿Cómo se dice? Nuestro avión Si bien Apareció Apareció Desapareció Sale Entonces Por acá Pues bueno Tenemos varios errores Varios errores De que no podemos Acceder a esos sitios Sale No podemos acceder Dos veces Al Al Viral Index HTML Y Una vez Al Facebook Que tampoco Podemos acceder Pero Deberíamos tener ahí Este Pues bueno Estas consultas Así tal cual Obviamente También podemos hacer Otras cosas Dependiendo de las necesidades Pero Esto es como La ¿Cómo se puede decir? La funcionalidad principal Es decir Tratar de consultar O obtener De Otros sitios O de otros lugares ¿Sale? De una base de datos Probablemente Información Para mostrarla ¿No? Obviamente Pues Ahorita ya lo estoy mostrando En puros consoles Pero Aquí Pues podemos Ejecutar También otra función Donde se construye A lo mejor Una tabla Y todo este rollo ¿Sale? Entonces No sé si tengan Alguna pregunta Duda Comentario Los Los cinco Que restaron Creo Somos cinco ¿Sale? Los cinco Que están aquí Alguna pregunta Error Error Adicional Además de los errores De Que no se pudo Acceder A A esos archivos O nos podemos Ir en paz Antes de que Acabe esto Sale Si Estos errores De aquí Pues son normales Porque no tenemos Una Una pilla Así Tal cual Que nos devuelva Algo Digámoslo así O no estamos Haciendo una consulta De base de datos Para que nos devuelva Algo ¿No? Entonces Como no podemos Acceder así Tal cual A Facebook Pues obviamente Pues nos rechaza ¿No? Dice que eso no se puede Ok ¿Sale? Entonces Nada por el momento Ok Perfecto Entonces Pues lo dejamos hasta aquí Entonces El día de mañana Este Les dejaría seguramente Un pequeño video Ya con la parte de allá Ok Ahí dice La clase de imagen Dice Dice No me la reconoció Ok La clase de imagen Nada más Hay que tener cuidado Acá Ok Yo aquí estoy trabajando Con imágenes ¿Sale? Es una clase Que está aquí Que bueno Que existe aquí En mi En mi En mi documento Denme un segundo Aquí está Una clase Que se llama imágenes Hay que revisar Esa parte ¿Sale? Si fuera un id ¿Sale? Si yo quisiera trabajar Con un id También lo puedo hacer ¿Sale? Por ejemplo Acá arriba Con el id párrafo Este que está aquí arriba ¿Sale? Este id párrafo También lo puedo colocar ahí Es decir Puedes utilizar otro Alexis Ahí Si ese no te No te funciona Dos cosas Uno Checa la caché Checa los nombres Que exista la clase Y obviamente Si no existe Pues no va a pasar nunca ¿Sale? Entonces Una vez que ya estés En esa parte O que ya hayas revisado eso ¿Sale? Revisa también la caché Acá de tu navegador Como estamos trabajando Con scripts Y vamos agregando scripts Y scripts Bueno es posible Que la caché Pues bueno Hay que darle ahí Limpiar la caché Bueno yo agregué uno de estos Que es para un caché clear Y ya le doy aquí limpiar Para que me limpie la caché Y pueda trabajar Es lo que te puedo decir No No hay más que decirte No sé ahí este ¿Sale? Ok Acá ¿Sale? Hay que revisar eso Nada más Ahí en esa parte Y obviamente aquí ¿Sale? Si trabajan con ID Por ejemplo aquí A ver Déjenme ocultar Ok ¿Cuál voy a ocultar? Ok Voy aquí A show Pero si trabajan con ID En vez de un punto Hay que colocar un este Un hashtag Para identificar que es un ID Aquí ¿Sale? Ahí para los que lo quieran hacer ¿Sale? Por ejemplo aquí Voy a trabajar con el ID párrafo ID párrafo Entonces copio párrafo ID Entonces aquí le pongo párrafo ¿Sale? Párrafo Dice acá Que lo va a mostrar ¿Sale? Pero bueno Yo le voy a decir Que lo oculte Hi ¿Sale? Le voy a decir que lo oculte Para que Obviamente Pues salga Haya un efecto ¿No? Entonces Ahí Bueno Solamente revisar ahí Los nombres ¿Sale? Y si ven por aquí El párrafo ¿Sale? Aquí ya se está desapareciendo ¿Sale? Y el párrafo se desapareció Acá arriba Si ven acá la línea Se desapareció El párrafo que yo tenía arriba Al igual que la imagen Evidentemente ¿Sale? Entonces Eso mismo lo pueden hacer Allá ¿Sale? Por ejemplo aquí Show Déjenme hacerlo en show Lo voy a cambiar a show Show Obviamente Me parece que no va a tener Algún efecto Porque Pues solamente Por default Ahí están Y que las vuelva a mostrar Por ejemplo ahí ¿Sale? Pues Ya están mostradas No las puede volver a mostrar ¿No? Entonces Ahí ¿Sale? Y si ven Bueno aquí es párrafo Con un hashtag Y acá es imágenes Con un punto Entonces hay que revisar También ahí la caché Si tuvieran algún Detalle ¿Sale? Entonces aquí Bueno los voy a dejar Como estaban En el height Wait a moment Height ¿Sale? Para que se aparezcan Los dos ¿Sale? Ahí está Una vez que ya lo Creo que si lo guardé A ver Ahí se desaparece Y luego se desaparece El de arriba ¿Si? ¿Si ven como se va Desapareciendo la línea? Bueno ese es un efecto Ahí de De lo que hace Javascript ¿Si? Bueno ¡Sale vale chavos! Pues gracias Por acompañarnos Al día de hoy Y Nos vemos El día de mañana ¡Sale vale chavos! ¡Sale vale chavos! ¡Sale vale chavos! ¡Sale vale chavos!